Bienvenidos mexicanos y mexicanas a su canal Legión Vanguardia. Estamos hoy a jueves 13 de mayo del 2021. Yo soy su amigo Alberto Mutt y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like, compartirlo y activar la campanita. Presidente del PAN furioso ya que el tribunal tiró las falsas candidaturas inclusivas de dos de sus amigos y detienen a excomisionado a la reconstrucción de la Ciudad de México, acusado por el desvío de más de 48 millones de pesos. El día de hoy jueves comenzamos la noticia donde a partir que se conoció la lista de candidaturas plurinominales del PAN, en las bases militantes empezó a crecer un enojo contra Marco Cortés por agandallarse las candidaturas plurinominales para su entorno más cercano. Ante esto se revocaron dos postulaciones plurinominales por acción afirmativa. La primera que cayó fue una candidata donde mintió al decir que es migrante y el otro candidato se hizo pasar por indígena. En su momento se informó que el PANista Marco Cortés metió a su jefa de oficina Laura Esquivel, también a Carlos Cárdenas, su secretario particular, y por si fuera poco todas estas decisiones desde luego que generaron una fuga de militantes. Pero Marco Cortés también eligió como plurinominal a Carla Ozuna, diputada con la que mantiene una muy estrecha amistad. También irían otros amigos y socios, Armando Tejeda de Michoacán, Javier Luevano de Aguascalientes y Javier Azuara de San Luis Potosí. De todos ellos, el Tribunal Electoral ya bajó a dos por mentir en sus supuestas condiciones para ingresar por acción afirmativa, es decir, por formar parte de grupos históricamente relegados. En las últimas horas, la Sala Superior decidió revocar la candidatura de Javier Luevano por no haber podido acreditar su supuesta identidad indígena, y por ello el amigo de Marco Cortés intentó ingresar por esa vía al listado plurinominal. Luevano es en realidad un diputado federal que llegó a San Lázaro por el Distrito 1, y ahora frente al crecimiento de Morena en la entidad no sabe si podrá conseguir, por la vía de mayoría de reelección, su misma reelección. Por eso, el favor de Marco Cortés fue de ponerle como indígena. Hace apenas unos días pasó lo mismo con Carla Ozuna, quien había sido anotada como migrante. El Tribunal también la bajó del listado plurinominal debido a que no pudo comprobar su residencia en otro país. Ozuna presentó un contrato de arrendamiento en los Estados Unidos, aunque los documentos oficiales de México figura con domicilio en Coahuila. Una trampa electoral que ahora desata más enojo en la militancia panista. Y por si fuera poco, y como nota rápida, se van a sorprender, Marco Cortés gana más que el presidente López Obrador. Mientras el presidente López Obrador ordenó reducir los salarios de todos los servidores públicos de primer nivel, Marco Cortés es el dirigente partidista mejor pagado de todo México. Incluso gana más que el presidente Andrés Manuel. Y es que el panista cobra mensualmente 156 mil 571 pesos por estar en frente del Blanquiazul, partido que tuvo dos presidencias de la república, Vicente Fox del 2000 al 2006 y Felipe Calderón del 2006 al 2012. A esto se le suma 21 mil 746 pesos como prestaciones por ser presidente del PAN, lo cual da un total de 178 mil 317 pesos. En segundo lugar, se encuentra el dirigente de Movimiento Ciudadano, que gana 127 mil 554 pesos. En tercer lugar, se encuentra el dirigente del PRI, quien recibe 111 mil 114 pesos. Y en cuarto lugar, muy lejos de ellos, el dirigente de Morena, quien cobra 34 mil 917.44 pesos. En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador cobra mensualmente 161 mil pesos por la responsabilidad de dirigir al país. Como lo ven mexicanos, privilegios de panistas corruptos y así quieren regresar al poder. De verdad que no cambia. A partir del inicio de la administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, procedió a combatir de fondo, con mucha convicción, honestidad y energía, los grandes problemas que aquejaban desde hace muchos años a nuestro México. Específicamente en su pobreza, en su desigualdad, pero sobre todo a su gente reprimida que en su momento de gobernar por los partidos del PRI y del PAN, lo hicieron de una manera inadecuada e irresponsable. Eso sí, está más que claro que lo único que hicieron muy bien fue hacerse muy ricos y de verdad que qué coraje, pero es la triste realidad. Y entre otras noticias, detienen a excomisionado para la reconstrucción de México, quien enfrenta cargos por desvío de recursos. En primera instancia, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que la detención del excomisionado para la reconstrucción, Edgar Osvaldo Tungi Rodríguez, es un no a la impunidad y que no tiene nada que ver con tintes electorales, pues proviene de una investigación de hace tiempo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es un no a la impunidad en el caso de la corrupción. Ese es el verdadero fondo. Y ahí la Fiscalía ha hecho muy buen trabajo. Y también hay que decir que muchas de estas carpetas son con base en información de la Contraloría y los jueces que han extendido la orden de aprehensión, aseguró Claudia Sheinbaum. Asimismo, el día de hoy, jueves, la Fiscalía General de la República informó que ya fue extraditado desde España a México, Edgar Osvaldo Tungi Rodríguez, quien fue excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Cabe mencionar que es acusado por el desvío de más de 48 millones de pesos que debieron ser utilizados para la reconstrucción de viviendas tras el sismo pasado del 19 de septiembre del 2017. De esta manera, enfrentaron un proceso penal por desvío de recursos que estaban destinados a apoyar a víctimas de este fenómeno natural, que causó cientos de derrumbes y dejó miles de vivientes afectadas. El Ministerio Público Federal informó que el traslado de Tungi a nuestro país se dio en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y el Reino de España. El exfuncionario es requerido por el juez de control del sistema procesal penal de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Cuando se dio la lectura de sus derechos, fue asegurado en la colonia Caracol, en Venustiano Carranza, y trasladado para ser certificado médicamente para posteriormente ser ingresado al reclusorio preventivo Balonil Norte, para ser puesto a disposición del juez de control que lo requirió. El exservidor público cuenta con cuatro órdenes de aprehensión, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, por lo que la Fiscalía solicitó su búsqueda internacional. También señaló que en tres de ellas cuenta con una suspensión provisional y, sin embargo, un cuarto mandamiento judicial, el cual se le cumplimentó y se encuentra vigente. Como lo ven mexicanos y mexicanas, hasta aquí llegó el video. ¿Qué les pareció? Pónganme en sus comentarios y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.